Ante la ratificación de este paro indefinido en la ciudad del Alto, es que el alcalde de esta ciudad, Edgar Patan, ha convocado a todos los vecinos a poder instalar el transporte público. Después del segundo día de paro indefinido por parte del transporte público de la ciudad del Alto, juntas vecinales en alianza con el municipio, resolvieron convocar públicamente a la implementación del transporte vecinal o transporte libre para contrarrestar las medidas de presión de los choferes sindicalizados. Todos los ciudadanos que tienen transporte público o simplemente transporte particular a dar el servicio adecuado implementándose lo que va a ser el sistema de transporte libre o vecinal en la ciudad del Alto. Entre los puntos aprobados en esta reunión denominada Asamblea de la Alteñidad, también se determinó dar un ultimátum para que los transportistas vuelvan a prestar su servicio sin modificar el precio de los pasajes. Así es, estamos ratificando que en un plazo de 12 horas puedan volver a retomar sus funciones correspondientes como servicio del transporte a la población, o de lo contrario, simplemente declarar todas las diferentes autorizaciones que se tienen en rutas y líneas del autotransporte dejar sin efecto. Por su parte, la dirigencia de los choferes en un ampliado desarrollado casi de forma simultánea, restaron importancia a la resolución aprobada en la Asamblea de la Alteñidad, ratificando su demanda de incrementar los precios de los pasajes como tarifa única. Un compromiso de los choferes de tener el pasaje único solidario de 1.50 y decir a nuestro vecino de verdad, a nuestro usuario, que nosotros nos comprometemos a que no va a haber trameaje. Ante este panorama en que se habría roto la mesa de diálogo entre choferes y municipio, este conflicto se va agudizando sin poder lograr ningún acercamiento entre ambas partes para solucionar el problema.